1-0 a la pizarra a favor del equipo de los famosos, gracias al punto conseguido por Jadier Sintrón. A continuación, por los famosos Diana Juárez y por los contendientes Genesis Rommel. ¿Concentradas? ¿Listas? 3, 2, 1. Primera vez para las dos en este circuito. Las mujeres. Los refuerzos que llegaron a la competencia. Las últimas dos damas. No habrán más refuerzos, no habrán más reemplazos. Aquí está la venezolana de Miami, Genesis Rommel. Y nos fuimos. Con una especialidad en el deporte. 100 metros con vallas. Está sacando ventaja sobre Diana Juárez. Aquí está la mexicana de tala sexta. Muy bien, muy bien, Diana. Comenzó la competencia con un ritmo impresionante. Ya está en la segunda rastrera, la más profunda. Va sacando ventaja Genesis Rommel. Y sale primero de la segunda rastrera. Sigue trabajando la entrenadora personal, la mexicana Diana Juárez. De izquierda, de izquierda. Derriba Diana Juárez. Está trabajando con el grupo de pesas. Izquierda. Genesis Romero. De este grupo de atletas que están en la competencia, saldrá el campeón y la campeona. Y cada uno se va a llevar 200 mil dólares en una temporada histórica. Bien, Diana, bien. La cual ya hemos repartido más de 800 mil dólares y el objetivo es más de un millón. En medio, en medio. Ventaja para Genesis Romero. Hola. Escuchando las indicaciones de Ana María Parra, Horacio Gutiérrez Jr. y también de Wilmar y Negrón. Y respira, respira. Y nos fuimos. Muy bien. Coloca el tercer grupo de pesas. Diana Juárez. ¡Esta fuerte, fuerte! España y Ejier Sintrón. Norma para Fox. Jacobo García con las indicaciones. Eso, eso, eso. Y rápido, así, sí. Rápido, fuerte, fuerte. Va a llegar primero al área de la puntería. Genesis Romero. Recuerden, la noche de hoy deben superar dos etapas. En la primera deben completar la pirámide que está en la mesa. Con las piezas que están disponibles. Deben respetar el orden numérico. Posteriormente deben limpiar toda la mesa, derribar todas las piezas con los sacos de arena. Esa es la primera etapa en el área de la puntería a la noche de hoy. A la izquierda. En la segunda etapa deben trabajar con las pelotas. Deben colocar dos pelotas. No, al otro lado, ahí. Bien, bien, bien. En los canastos negros que están frente a cada uno de los atletas y deben culminar todo encestando una pelota en el canasto del mes. Ese es el 12. El que tiene los colores azul, rojo y blanco. Vamos, vamos. Lanza Genesis, derriba Genesis. Sacaré de dos en dos. Tiene la ventaja. Genesis falla. Con el segundo tiro, buscando el empate en la pizarra. Agusta Genesis y derriba. Viene Diana Juárez. Atención con su puntería. Vamos, vamos. Ya sabemos de lo que es capaz. Lanza Diana, derriba Diana. Derriba Diana. Se acerca Diana, comienza a limpiar la mesa. No ha fallado Diana. Ahora sí falla. Recoge, recoge rápido. Derriba Diana Juárez. Tiene la ventaja en este momento. Lanza Genesis. Ya, ya, ya. Derriba Genesis. Buen disparo. Lanza nuevamente. Se queda corta. Lanza Diana Juárez a colocar. Lanza Diana nuevamente. Empuja Genesis. Le quedan dos piezas a Diana. Buen comienzo para las dos. Dale, asegura. Primera vez para las dos en este circuito. Ya, ya, ya. Derriba Diana y se recupera en el área de la puntería. Derriba Genesis. Le quedan dos piezas. Vamos, vamos allá, vamos. Lanza Genesis. Viene Diana. Falla Diana. Primero a trabajar con los canastos de color negro. Venga, venga, venga. Debe hacer los ajustes. Lanza con las dos manos y falla. Derriba Genesis. Le queda una pieza. Ya, a la derriba. Están iguales en este momento. Y aquí viene la venezolana de Miami. Bien. En sexta, una pelota Diana Juárez. Lanza nuevamente Diana. Viene Genesis. Lanza Genesis. Tiene la ventaja Diana Juárez. Agarra la otra también. Agarra la otra también. Lanza Diana y le queda una. Diana Juárez buscando el 2 a 0. Una pizarra. Atención con lo que pueda pasar. Viene Genesis que lanza. Lanza Diana Juárez por la victoria. Falla. Por la victoria Diana. Falla. Las dos, las dos. Uno para Genesis que presenta batalla. No se rinde. Sigue luchando. Lanza Diana. Falla. Viene Genesis. Viene Diana por la victoria. Diana Juárez. Dos a cero la pizarra a favor del equipo de los famosos. Punto para la mexicana de Dallas, Texas. Así comienza la batalla por la fortaleza. Dos a cero la pizarra a favor del equipo de los famosos. Los tiros del medio. Ninguno me salió. Ninguno. Te quedabas cortita. Si lo hubieras acompañado un poquito más con tu cuerpo. Diana, empezando la semana número 25 y reencontrándote con la victoria. Empezando con el pie derecho. ¿Cómo te sientes de volver a anotar un punto para tu equipo? Como lo dije, hay que aprender a ganar y perder. Yo sabía que en cualquier momento Genesis o cualquier otro equipo de las personas me iban a ganar. Yo seguí la misma técnica, mi mente positiva, con la cabeza alto y sabía que el punto se venía. Perfecto. Oye, circuito nuevo para ti. ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó el fuego? Cuéntame, ¿qué sentías? Mis compañeros me dijeron que iba a ser el más difícil, que iba a llegar con las piernas ya casi. Ya no pude más. Pero yo pienso que el circuito me va a ayudar. Me va a ayudar para que para los demás circuitos lo dé mejor. Me encantan estos, los más fuertes son los mejores. Me encanta, me encanta tu positivismo, cómo proyectas esa energía. De verdad, muchísimas felicidades y muchísimo éxito para ti.